Música Queridos Lobs, como están? Espero que estén muy bien Yo soy Morolob, para los que todavía no me conocen Y bueno, hoy les traigo un haul del barrio chino Que se los debía desde el vlog que hice del barrio chino Y bueno, había hecho unas compritas, pero bueno, me demoré en hacer este videito Así que bueno, vamos a comenzar con el video para que no se haga extenso Bueno, en primer lugar les quiero mostrar este bálsamo en forma de chanchito Miren que lindo que es Y tiene un olorcito riquísimo Y bueno, este, a ver si les hago el famoso swatch Es así, en este colorcito Y es muy rico el aroma, me encanta Y bueno, es un bálsamo Así que, nada, tengo que probarlo porque no probé nada de estas cosas Pero me dijeron que es muy bueno Igual cualquier cosa, déjenme en los comentarios Si alguna lo probó y se les resultó bueno Es este chanchito Me encantó, me da ternura la tapita así de chanchito Bueno, otra de las cosas que compré fue este labial Que no dice que es bálsamo Así que debe ser un labial Es un lipstick del wow Del famoso wow Pero este se hacía en barra Es en este color Y les voy a hacer un swatch Pero es como Más clarito A ver si se distingue ahí Ahí se ve Y también tiene un olorcito Como A flor No sé si tiene un olorcito como a florcita No sé Muy rico Y bueno Me imagino que este será mejor que el que dicen El que es en pomito Que el wow En pomito Tenés que dejártelo creo que 10 minutos Te sacás la capita y te queda el color Debajo Pero muchas He visto muchos videos Que algunas se quejan de que les da alergia O que como que les pica Entonces como que me da cosita Probar ese Y bueno Vi este y dije ¿Por qué no probar este? Que es un labial O no sé Sí, labial No creo que sea bálsamo Pero bueno Este Bueno No les dije los precios Este me salió el chanchito Creo que 20, 25 pesos Y este también 25 Todos estaban alrededor de esos precios Los Los labiales Y las cosas O sea No, no variaba mucho los precios Otra de las cosas que compré Es este bálsamo Que lo vi en otros videos Y es el de Fanta Es en el Aroma Uva Dice Grey Tiene un olorcito riquísimo Y esto es así Y Swatch Famoso A ver Así Ahí se ve Ahí lo toma la cámara Y bueno Es para proteger los labios Y creo que han dicho Que está bueno No sé La verdad que Bueno Sol Citrus Creo que dijo Que no lo probó Que lo tiene ahí De adorno Y otras chicas Lo han probado Y creo que les resultó bien Así que bueno También Déjenme en los comentarios Cómo les resultó Este producto Las que lo hayan probado Y bueno Este también Estaba a 25 pesos ¿Qué hizo 25 pesos? Tengo esa duda Porque ya pasó Una semana Y no me acuerdo Los precios Es terrible lo mío Bueno Otra de las cosas Que compré Fue esta chinita Famosa Que nunca tuve Las chinitas Y las chicas Me insistían Y más Jess Que le mando Un beso enorme A Jess A Dulce Romy A Sol Errada Un beso a las 3 Y ellas me ayudaron A elegir Este tono Porque habían varias Y bueno Me gustó este Esta chinita Estaba a 25 pesos Y bueno Pinta muy bien Miren Espero que la vamos a tapar Por las dudas Porque si me puede llegar a caer Como me pasa a mí siempre Ahí se ve Es muy buena Es el que llevo puesto En los labios No sé si se nota Y bueno Me encantó La carita que tiene Creo que es diferente A las otras chinitas Que siempre mostraban Es divina Y dura bastante Los labios La verdad que Me ha pasado De tomar Gaseosa Jugo Café Lo que sea Y te siguen quedando Los labios pintados Es una maravilla Lo que dura No pensé que tanto Yo veía que Y decían que sí Que les duraba Pero la verdad Que lo comprobé Dije Wow Sí La verdad que funciona Así que bueno Me gusta Lo único que a mí Por ahí No me gusta mucho Es como que le siento Se le siente Se le siente como gusto A pintura Parece No sé Apenas te pintas Es como que tiene un gusto O sea Sentís en la boca Algo Es lo único Que por ahí Le juega en contra A mi gusto Pero después Lo demás Bárbaro Después Otra de las cosas Que compré Es este bálsamo Que es como Una imitación Del EOS Y la marca WENKAI Creo que dice WENKAI Justo tiene el precio Ahí puesto Bueno Salió 25 pesos Así que más o menos Los labiales estaban eso 25 pesos Y bueno Y bueno Tiene rico colorcito Como a frutilla Y también Pinta Vamos a ver Donde les hago Es en ese color Me encantó Me gustan Todo este tipo De colores Es muy bueno Y no tenía ninguno De estas No tenía nada De estas cosas Es la primera vez Que voy a probar esto Y bueno Las chicas me decían Que sí Que están buenos Así que Confío en ellas Y en los videos Que yo veo Que también dice Que les resultó bueno Y bueno Quería experimentar Y bueno Me gusta la bochita Esta así Fucsia Me dan ternuda Todas estas cosas Y bueno Vamos a ver Cómo va con eso Después Otra de las cosas Que compré Es otro labial Muchos labiales Y es esta Mamushita Podés comer Mamushka Y me encanta El packaging Así Lipstick Me encantó Me encantó Así Tiene un moñito La carita Hermosa Y este Tiene un olorcito Ese tiene un olorcito Como a jazmín Y es así El tono Miren que precioso Este labial Hermoso Y A ver Donde les hago El swatch Es parecido Al bálsamo El color Y bueno Vamos a ver Cómo me resulta La duración En los labios Porque obviamente No probé Nada de esto Y me sale También 25 pesos Y Me encantó El packaging Muy linda Bueno Si voy de nuevo Al barrio chino Voy a ver Si empiezo A coleccionar Porque hay varios De cada cosa Pero para probar Compré una de cada cosa Otra de las cosas Que compré Que ya me estaba quedando Corta De toallitas De las Quita esmalte Y son Estas Estos Quita esmalte Esta es En forma de manzanita Y esta es mariposa Esta es Fragancia a uva Y esta A manzana Son Muy lindas Prácticas A mi me resultan Prácticos Para llevarlas En la cartera Porque la verdad Que Me ha pasado De llevar El quita esmalte Y Bueno Para que vean Que es así Y son refinitas Pero trae un montón Y bueno Como les decía Se me ha volcado El quita esmalte En la cartera Y es horrible Me da una bronca Porque la verdad Que es horrible El olor Al quita esmalte Y bueno Esto te saca De un apuro Porque a mi Yo odio Que se me salten Las uñas Cuando lavas O algo Que se te Me da una bronca Y bueno Eso Me ayuda Entonces siempre Llego en la cartera Y el esmalte Me voy retocando Las uñas Bueno Esos me salieron 10 pesos cada uno Otro Otra cosa que compré Fue este bálsamo Man Man Sin mau Dice Man Sin mau Dice ahí Bueno Tiene ahí Unas 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 Naranja Unas frutillas No tiene aroma A Así a frutilla O algo Tiene aroma A crema Yo le siento Aroma A pomada A pomada Que ahora les voy a mostrar Que compré Una pomadita También Y esperen Que este Si tengo problemas Para abrirlo Esta latita Es como Que no sé Por qué Me cuesta Abrir Ahí está Ahí abrí Es este bálsamo Yo ya lo estuve ahí Tocando Como verán El dedito Porque quería saber Si pintaba Y no Es transparente Pero la señorita Como no sabía Tenía que meter el dedito Ahí bueno Es así Tiene un olorcito Como a pomada Pero bueno Es un bálsamo Y no lo probé todavía Este si Me gustaría que me dejen En la cajita Ahí en los comentarios No en la cajita De descripción Cualquier cosa En los comentarios A ver si les resultó bueno Porque este me da Como cosita Ya que le siento Olor a A Crema No sé A crema A pomada Como albip Va por una Cosa así Pero bueno Por favor Díganme Si les resultó bueno Que no se te va a hinchar La boca Ni nada Por el estilo Bueno Este me salió Veinte creo Veinte pesos O veinticinco Veinte o veinticinco pesos También Bueno Vamos a ver Esperemos que sea bueno Y bueno Ya me quedan dos cositas Y vamos terminando Con este videito Espero que no se hayan aburrido Es esta cremita Pomadita Que es para calmar Los dolores musculares O algún golpecito Bueno yo la usaba Cuando era chica Mi abuela tenía De estas pomaditas Y la verdad Que resultaba muy buena Porque sinceramente Como que te calmaba el dolor Son esos productos Chinos Y la verdad Que daba resultado O sea Te curaba Te calmaba el dolor Es como una pomadita Y bueno Y bueno esta me salió Diez pesos Así Mini Para llevarla en la cartera Así que Muy buena Y por último Para ir terminando Compré esta chinita Que Sol errada Ok Lo mostró en su video También Porque se la compró Y es un delineador Me encantan Las caritas De las chinitas Son hermosas Es este delineador Miren que linda La punta Así finita Re práctico Delineador líquido Y bueno Como verán Pinta muy bien Y me encantó El packaging Así de la De la chinita Ahí les muestro la carita Me da mucha ternura Esas caritas Así peponas Y me salió Y me salió Este creo que Me salió 15 pesos Me parece 15 pesos Si no recuerdo mal 15 Y bueno Esas fueron las cositas Que compré No fueron muchas cosas Pero La verdad que son Cosas nuevas para mi Porque nunca había probado Esas cosas Y siempre las veo en los videos Y la verdad que estaba tentada Así que bueno Por favor Déjenme en los comentarios Que les resultó a ustedes Como les resultó Estos productos Si lo conocen Yo sé que muchas lo conocen Y bueno Para ir sabiendo Que producto me voy a poner Y que no me haga Ninguno Yo soy medio alérgica Entonces por eso Por eso les pregunto Así que bueno Les agradecería Que me dijeran Cómo les fue a ustedes Y bueno gente Espero no haberlos aburrido Y recuerden Que si les gustan mis videos No se olviden de darle like Y de compartirlos Para que otras personas Lo puedan ver Y si vos que estás ahí Todavía no te suscribiste Apretas el botoncito Que dice suscribirse Te suscribís Y te van a estar avisando Cada vez que subo un video Y vas a poder ver Todos mis videos Así que Nos estamos viendo Muchas gracias Hasta el próximo video